La próxima actividad que tenemos es invitar a la conferencia de prensa que vamos a tener el lunes próximo, acá en el municipio, donde va a estar el jefe de policía, donde va a estar el intendente, donde van a estar toda aquella persona que estamos trabajando en la escuela de seguridad ciudadana, así que invitamos a la población a estar y también invitamos a la población a que se anote, nosotros estamos anotando acá en la caja, por intermedio de Fernando Maga, a concurrir a estos talleres que se van a estar dando a partir del 23 de septiembre una vez por semana en el asador, de 19 a 21 horas, y es totalmente gratis y nosotros estamos interesados que los vecinos nos acompañen en este proyecto. Eso es el lunes a las 10 de la mañana. Esta tarde vamos a estar concurriendo con la concejal Rosa García a la escuela Cita Rosa, la escuela de técnicas Cita Rosa de Ciudad del Plata, donde vamos a tener una reunión con todo el asunto del departamento para la próxima oferta educativa del año 2016. Bueno, vamos a estar con Rosita como concejal y como profesora también, aportando allí desde la mirada local para ver en qué se puede encarar, qué cursos se pueden llevar adelante, que después pueda también haber una demanda de trabajo para esos cursos. Otra cosa importante que surgió en el día de ayer, estuve conversando con la directora de la escuela 99, Virginia, y con el director departamental, Osvaldo Larrea, de que a partir de la semana que viene ya van a estar las empresas visitando la escuela 99 para comenzar las obras que están esperadas por esta escuela de las aguas pluviales allí del patio, que cada vez que jueves se inundan y bueno, por suerte a partir de la semana que viene ya las empresas ya van a estar con los pliegos y esa es una obra más que se va a estar arrancando seguramente antes del fin de año. Estaba un poquito trancado eso en el Codicen, nosotros nos corrimos hasta allí, hicimos una gestión y por suerte se pudo destrabar y se suma también a lo que se va a realizar allí en la escuela 49 también. Esta semana concurrimos nuevamente al Ministerio de Salud Pública, donde estamos trabajando en un protocolo para articuladores locales, para los municipios, para los 112 municipios del país, en un proyecto de que cada municipio pueda tener una herramienta, un método para trabajar sobre municipios saludables. Esa herramienta la tendríamos pronta ya para el 23 de septiembre, que tenemos la reunión del plenario de municipios, la estaríamos presentando, somos dos representantes de los alcaldes, el municipio B de Montevideo y nosotros. Estamos colocando cuatro puntos verdes en la ciudad, en diferentes barrios, cuatro volquetas, para que la gente aproveche durante todo el mes de septiembre a colocar allí ramas y escombros y inmediatamente que esté lleno nos puede avisar y nosotros avisamos a la empresa que lo venga a levantar, tratando también de colaborar un poco más con lo que es mantener la ciudad limpia. Este es un plan piloto que se realiza con una empresa determinada, al cual el municipio y la intendencia no tienen costo. Y si hay otra empresa que tenga volquetas o que nos quiera también colaborar con ese tema, también estamos abiertos porque también nos parece muy importante tener la ciudad. También esto se suma a la limpieza que se le hizo allí a donde depositan rama y escombros en el que se le llama el horno, el títer, que quedó muy limpio también. Y bueno, donde a partir de ahora los vecinos pueden tirar ramas o escombros, no otros productos orgánicos, y nosotros estaríamos levantándolos con una casambra todos los fines de semana, todos los sábados. Eso lo vamos a hacer acá en Libertad durante todos los sábados del mes, menos el último sábado del mes que vamos a ir a Quijú a hacer la misma actividad. Entonces los vecinos pueden tener ese lugar ahí para depositar solamente ramas y escombros y nosotros lo estaríamos levantando semanalmente. Se está trabajando también en el acondicionamiento del terreno para las cooperativas de vivienda, en la continuación Colón, un trabajo muy importante que se está realizando allí. Como es sabido, allí había un ojo de agua y la Agencia Nacional de Vivienda no lo aprobaba como acto para construir. Hicimos las gestiones con el Intendente y nos han mandado la máquina, estamos rellenando ese terreno, más de 500 viajes de relleno que lleva ese terreno, pero indudablemente que va a quedar apto para que las cooperativas de vivienda se puedan anotar allí para construir sus viviendas. Seguimos trabajando también con el camino de Mauricio. En este momento se están haciendo los terrenalplenes del arroyo, sobre el arroyo Mauricio, y las entradas particulares. Y bueno, esperemos que para la fecha que teníamos programada, para el 19 de diciembre, pueda estar pronto para que va a ser la fecha de inauguración. Se está trabajando también con la construcción del lugar para el mono en Canelones. Ya llevamos, en el día de ayer se llevaron los postes, hoy estamos llevando la arena y la piedra, y también a todos aquellos que nos quieran apoyar, que nos quieran acompañar para construir el lugar para el mono, bienvenido sea. Recibimos en el día de ayer también la colaboración de la Comisión del Parque, que nos donó todo el tejido para construir la jaula de este mono. Seguimos trabajando en la vituminización de las calles de Tomás y Morquio, San José, de 25 de agosto al este, donde se están vituminizando 15 cuadras también con la empresa Vistafal. En el día de hoy va a estar viniendo el agrimensor de la Intendencia, el barrio Campana, para ir ajustando los detalles de esta obra que es, entubar la calle La Valleja, Graciada, 25 de agosto y Rodó, al sur de Ruta 1 Vieja, en un complemento que va a ser para la obra que se está haciendo en la avenida. Allí ese entubado llevaría alrededor de unos 1.200 caños. Y bueno, es una obra muy importante para el barrio Campana, que cada vez que se llueve las casas se inunda. Nosotros estuvimos en la última lluvia, hemos estado en todas, pero en la última estuvimos y vimos nuevamente el problema. Por suerte también esa obra se va a estar comenzando en poco tiempo.